No podemos negar que la canasta básica del país es muchísimo más alta que el salario unificado. Sin embargo, después de una pandemia, tener un incremento un poco representativo, podría decirlo, porque 25 dólares no solamente ese es el incremento, esto acarrea un incremento que viene con cola. Por ejemplo, el incremento del aporte al IES de las empresas, el incremento de las pensiones alimenticias, el incremento también de las multas de tránsito, bueno, el incremento también de la mano de obra en sí, porque bueno, 25 dólares se lo puede ver como por un empleado, pero nosotros tenemos industrias aquí en Santo Domingo que tienen más de 200 empleados. Entonces, representa un monto bastante alto. Tenemos muchísimo miedo de que las empresas nuevamente tengan temor a contratar, como se lo venía ya haciendo legalmente, haciendo todas las cosas, porque sí representa un monto alto. Fuera de esto, estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo de una pandemia, y ahora muchas de las industrias de aquí de Santo Domingo incluso, bueno, porque es un problema a nivel mundial, el problema de los contenedores, de los costos de fletes internacionales, se suman casi a todas las empresas, y esto se le carga directamente al consumidor final. Entonces, son como que muchas cosas dentro de este año, y tenemos un reto en el 2022 bastante fuerte, porque tenemos que seguir siendo competitivos con esto que está sucediendo. Una de las formas principales de poder atraer la inversión, y poder mejorar incluso la industria con expectativas de exportaciones, serían los bajos aranceles de importación de maquinaria. Maquinaria para todo, realmente. Maquinaria agrícola necesita muchísimo Santo Domingo. Nosotros pedimos y hablamos mucho de productos elaborados, pero ¿cuánto nos cuesta traer una máquina? Una máquina desde China, una máquina desde Brasil, nos cuesta muchísimo, los aranceles son muy altos. Gracias.